¿Solés venir a pescar seguido? Sí Vamos a ver, estamos haciendo dulce de cayote Bueno amigos, me despido de Cachi y me voy hacia la ciudad de Cafayate Son los últimos 170 kilómetros de Ripio de la Ruta 40 Así que, acompáñenme en esta aventura El camino es muy angosto entonces es necesario tocar bocina por las dudas si viene uno de frente, que esté alerta que venimos doblando con el tornado, papá Bastante serrucho tiene esta parte Igualmente no es tanto como en la parte de Susques hasta San Antonio de los Pobres Está como más tranquilo Estoy dejando un lugarcito para parar a comer porque ya es la hora Miren, faltan 128 kilómetros para llegar a Cafayate Voy a hacer una parada por acá a comer algo Bueno Llegamos Creo que acá hay una buena sombrita como para sentarse un ratito Creo que acá hay una buena sombrita como para sentarse un ratito Milanga que me compré en Cachi antes de salir La moto se viene portando de 10 Un lujo A pesar de que está muy complicada la ruta Mucho viento, mucho serrucho Pero viene joya Bueno, ahora sí, panza llena Bueno, seguimos documentando esta hermosa ruta sobre los bares de San Cachillas Bueno La verdad es que está muy, muy, muy complicado el tema de los zorruchos Por ahí es mejor ir a una velocidad constante de 60, 70 km por hora Para no sentirlo tanto Porque la verdad que, si no, se te acloja todo Así que bueno, seguimos documentando Veamos Te acuerdas quebaizaste La quebrada de la flecha Me parece que ya estaba por ingresar La verdad que marearon mucho este lugar y es increíble, es increíble los paisajes que tiene la Ruta 40 a lo largo de este noreste de Argentina Bueno, estamos llegando ya a lo que es Angastaco Por eso pasamos por Angastaco y nos entramos a la quebrada de la flecha, sí señor ¿Cómo andan? Bien, bien ¿De dónde vienen? Bien, yo te queman ¿Tú entras Río? Ahora voy para el Capasate ¿Vas por acá? Sí ¿No vas para el Capasate esta? Ahí, donde he entrado acá y al otro lado, allí pierdo Y esto para ir al puro y al puro y al puro Ah Tienen al auxilio? si, si, si osea miren como cerró todo eso miren lo que es esta porreda es increible y 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 estamos acampando con Pablo un chico que conocí en el camping y somos los únicos dos bueno que decidimos acampar acá hace unos días que estamos acá ahora salimos a explorar un poquito a acompañarnos en esta aventura allá está Pablo como pueden ver y estamos yo por lo menos bastante agitados pero vamos bien el sol está bastante fuerte acá se siente mucho pero vamos a conocer una de las cascadas que tiene acá el divisadero parece un mortero gigante lo que estamos viendo acá esto es una sequía se usa mucho para el riego viene de la vertiente de los deshielos y acá podemos ver una difusación que tiene una compuerta esta porque si queremos que el agua vaya para estos campos para que luego regar los cultivos solamente tenemos que abrir esa compuerta así son los sistemas de riego acá en Salta eso estuvo bueno con mis rodillas hechas mierda le metimos ahí un float miren las piscinas que tiene el rio Colorado Ya lo vamos cruzando varias veces La verdad que vale mucho la pena venir hasta Cafayate y recorrerlos Miren el tamaño de esta raíz Increíble no? Debe ser de servo La verdad que es mi primera vez en un lugar tan hermoso Tiene como diferentes piletas y cascadas que van así entre la montaña increíble Realmente El agua recién me tiré que está bastante fría ¿Solés venir a pescar seguido? Si! ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Ajá Bueno mira, acá lo podemos ver a Nico me estaba contando que pesca truchas acá en este lugar y seguramente en otras ollas más porque son como diferentes ollas que se van haciendo con cascadas, el lugar está tremendo ¡Vamos! 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 Si tienes demasiada leña lo apurá sale antes pero ya te digo no sale cocido en su punto justo ¡Sí! ¡Qué presión! De brillo nada Nada de brillo tiene todavía Estamos en lo de David y estamos empezando a cocinar el dulce del dulce de cayote después les voy a mostrar cómo es la fruta y cómo quedará terminado el dulce Bueno Llegó la hora de la comida el cayote ya está tomando color y textura miren tiene canela azúcar y cayote es todo la noche sobre el efuma del río en la sala dio noche ojo pa' no morirse de frío cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo derramada de contarte lo mucho que te ha llorado lloré sin saber por qué pero yo las aseguro que mi corazón ayudo pero aquel día bloqueé